Uno es que podamos hacer, utilizar un enfoque de seguridad del agua, la organización ha venido trabajando las guías de calidad del agua, donde ha propuesto el desarrollo de planes de seguridad del agua, 11 países han trabajado muy fuerte en los planes, sin embargo los planes no solo bastan con tener los planes, sino que bastan, pero también tengan inversiones para mejorar el agua y el saneamiento. Y en este sentido, con los planes y con la planificación del sector, cuando hemos hecho un análisis, el análisis de los flujos de inversión, muchos de nuestros países andan con menos del 1% del PIB para el sector agua y saneamiento. Otro elemento de protección que estamos proponiendo o que la organización propone es elevar o mantener arriba de 0.5 miligramos por litro el cloro residual. Fortalecer las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua y promover el desarrollo de puntos de suministro de agua segura. El otro elemento que estamos considerando en el saneamiento, que hace recientemente la sola guía de saneamiento, la OMS, ya están en español, pero se propone seguir esta cadena también de saneamiento, desde el inodoro hasta la disposición final, pero que tengamos esta cadena de contención del almacenamiento, de una transferencia segura, del tratamiento seguro de las aguas y de su disposición final. Esto requerirá, sin duda, inversiones en el futuro, pero podemos ir avanzando en el análisis también de riesgos y ver cómo protegemos también a los trabajadores. Estudios realizados de la OMS con OIT identifican la necesidad de mejorar la salud del trabajador sanitario, el que trabaja en esa parte del sanitario. Obviamente, han habido, en el caso de SARS-CoV-2, transmisión en el tema de portuberías por válvulas. Bueno, eso habrá que las instalaciones tienen que ser mejoradas en este aspecto. Se enfatiza mucho la limpieza de los baños, la desinfección de los baños. El tema de higiene resiste, en cada uno de los niveles, un papel importante. Finalmente, la higiene. La higiene constituye otro desafío importante para nuestra región. En las áreas, los datos que se establecen del JLP, no se tiene mucha información en las zonas urbanas, se tiene incluso más información de la situación de las zonas rurales, pero es otro elemento que obviamente necesitamos aprender a lavarnos las manos nuevamente. Y con agua desinfectada, se propone estas campañas de avanzar con tecnologías convencionales para el lavado de manos, con tecnologías convencionales para el tratamiento del agua. Y en las tecnologías convencionales para el tratamiento del agua, la OMS hizo una valoración de las diferentes tecnologías que se están asistiendo en la región. Tenemos que valorar y ver cuáles están funcionando. Y se han descartado algunas, se han identificado unas más efectivas. Pues ese ejercicio de legislación debemos de irlo a apropiar. Mejorar también el trabajo y el manejo de higiene en el hogar, el manejo del agua en el hogar. Y creo que el sector puede contribuir en la información con propiedad para poder, para que la población tenga un mayor acceso realmente a la construcción. Y finalmente, si bien hoy nos reúne el SAC, pero nuestros pueblos se quieren conservar su salud, se quieren un mejor saneamiento y una mejor higiene para su vida. Y termino diciéndole las palabras del doctor Ted, prevención, prevención y prevención. Muchas gracias. Quisiera, en este momento, también pasar la palabra a la seguidoria. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Sí, claro. Escuchamos. Sí, sí, escuchamos. Sí, buenas tardes, escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Deseo que se encuentren bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Deseo que se encuentren bien en este momento extremadamente difícil que atravesamos a nivel mundial. Y gustavo de empezar por un saludo muy especial también a los colegas de OPS, en particular a los colegas de OPS y a la ciudad de OPS. Muchas gracias por todo el liderazgo. Y también nos demandan los números de las otras agencias, una en particular a León Menor, mucho especial sobre los derechos humanos de agua potable y el saneamiento. A las democaciones de la pandemia actual para el sector del agua. Estoy pensando en particular en el profesor Paul Hunter, la Universidad de Estancia, en Blanca Jiménez, la Conagua, también el profesor Martin Foltz, de la Universidad de San Jorge, en Granada. Y bien, bueno, es extremadamente difícil en este momento desarrollar y pensar en todas las implicaciones que esto tiene en el sector del agua por la amplitud de las dimensiones humanas, sociales, económicas, e incluso ambientales. Y hay también varias incertidumbres sobre la forma como esta situación va a desarrollar. Pero uno de los puntos más importantes, como mencionó Carlos, es obviamente la higiene en las manos, lo que se sigue diciendo, es un virus de envelope lípido, de forma que el sabor a partida absorbe ese envelope. Pero cabe recordar que en la región de América Latina y Caribe, hay al menos 65 millones de personas, de hermanos y hermanas, que no lo pueden hacer porque no tienen agua y sabón para eso. Por eso, brindar el acceso al agua es una preocupación urgente para todos, particularmente las poblaciones más vulnerables. Y recordar también que el COVID-19 no significa que las otras enfermedades desaparecieron, como la cólera, hepatitis. No significa que no hay sequías o inundaciones, pero también las prioridades y las posibilidades que tenemos en avanzar en estos temas. Y la combinación de situaciones complicadas puede representar situaciones exponenciales, de comorbilidad, donde varios desafíos se ayuntan. Pero hay también algunas oportunidades, obviamente, en este contexto. Bueno, un desafío que tiene preocupado a varios países, tiene que ver también con las instituciones, y con el trabajo en casa. Y esto porque tenemos a las personas que estamos volviendo a los medios rurales, donde son originarias, y son medios que muchas veces tienen grandes desafíos en la provisión y acceso al agua potable, y el saneamiento. También, en las camadas más vulnerables, la población ha usado su puesto de trabajo para sus necesidades de higiene, de saneamiento de agua. Y actualmente, en que son perdidos muchísimos trabajos, pero también muchos otros encuentros impedidos de trabajar, y esta falta de acceso al agua se tarda mucho más complicada. Y también recordar que la ansiedad de la provisión de agua y saneamiento, en los nuevos hospitales, en edificios convertidos, también en edificios de salud, y la dificultad ya existe en las unidades más vulnerables. Bueno, el sector de agua es un sector fundamental que sigue operando en todos los países, incluso en los países que ya están en situaciones de emergencia, o en otras regiones. Y acá también hay varias preguntas, por ejemplo, que antes de llegar a los trabajadores de las provisión de agua y saneamiento a sus puestos de trabajo, a asegurar las redes de distribución de equipos necesarios de floro, etc., para garantizar una cierta normalidad en las situaciones que funcionan, y una situación de intentar avanzar lo más imposible también, y las situaciones que funcionan en particular, para brindar agua para la higiene y también para los nuevos hospitales. Bueno, esta situación presenta también una presión adicional en las zonas áridas, de semiárridas, a varios países de la región que tienen partes, o casi la totalidad de su territorio con sequías, y esto puede, un nuevo desafío también, en el sector de cómo garantizar un mejor servicio en la época en donde a menos recursos. Obviamente que esto implica herramientas técnicas, obviamente, pero también de gestión y de urnanza de agua. También la pregunta que hacía, por ejemplo, caso ocurren inundaciones, en algunos países tienen previstas situaciones más o menos normales de inundaciones, pero en donde es necesario evacuar personas. Y acá, de acuerdo de escenarios... Hola, Miguel. Ah, hola. Hola. Hola, sí, ya está acá. Bueno, perdón, voy a volver un minuto atrás. Decía yo que, bueno, varios países tenían grandes desafíos, principalmente los países que tienen zonas áridas y semiárridas y también zonas que también son sequías. Y obviamente que la situación actual pone una presión adicional en cómo responder a nivel de agua para la higiene, pero también para el consumo humano y saneamiento en estas situaciones. Y qué hacer durante inundaciones a varios territorios y áreas donde habitualmente hay inundaciones en los próximos meses. Y acá, de acuerdo de escenarios para apoyar la toma de decisiones, creo que es fundamental algo si son dos situaciones extremadamente complexas. recuerdo también el papel fundamental de la ciencia, investigación y innovación para encontrar nuevas soluciones para viejos problemas o para problemas que son nuevos o nuevos para nosotros en este contexto. Creo que cabe también dar algún destaque a la importancia de la comunicación, comunicación sobre ciencia, evidentemente, pero sobre el agua en particular en situaciones de riesgo. Los desafíos que tenemos acá en América Latina y Caribe por toda la riqueza de la región, la diversidad de lenguas, en particular en lenguas indígenas. Pero también la comunicación dentro del sector de agua, las recomendaciones que tienen sido hechas por la OBS, por la OMS, para agua y saneamiento en el contexto del COVID-19. Muchas no son nuevas, pero son particularmente relevantes en el contexto que atravesamos. Otro punto de preocupación para muchos de nosotros son los aspectos económicos y esto, cómo se reflexiona a cada nivel de los utilizadores, a cada nivel de prestadores de servicios, ya que se combinan varios desafíos. Muchas personas tienen una situación muy complicada por el exterior económico, perda de empleos, etcétera, y esto puede también afectar al sector en un momento en donde el acceso al crédito para la adquisición de materiales, etcétera, se combina. Y esto requiere soluciones urgentes para garantizar que el acceso al agua y el saneamiento no solo no es comprometido, como es incrementado cuando posible. Bueno, la situación y todo esto, por otro lado, por ejemplo, también no pedirá para avanzar con la Agenda 2030, hoy más urgente do que nunca, diría. Y cabe recordar que los objetivos de desarrollo sostenible más urgentes que ya con las metas 6.1, 6.2, 6.3, respectivamente respecto al acceso universal y equitativo al agua potable a un precio accesible para todos, el acceso a servicios de saneamiento, higiene adecuados e equitativos para todos, y poner fin a la disfrección al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas, de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Y también mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando vertimientos, la emisión de productos químicos, contaminación biológica también, y aumentar el tratamiento de aguas residuales. Y bien, son desafíos enormes, pienso que una de las mejores herramientas que tenemos para hacer frente a esto, obviamente, es la colaboración y cooperación. A nivel local, nacional, regional e internacional. Estamos dando seguimiento posible también, como dice, con nuestros hermanos y hermanas de Sistema de Naciones Unidas, con los expertos de la región. En el caso de UNESCO, destacan los clientes nacionales, los centros y cátedras, los diversos grupos de trabajo. Y bien, termino agradeciendo nuevamente la atención, la participación y a la OPS por nos tener hoy acá en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy quisiera pasarle la palabra... Ah, no, sí, lo tienes que pasar, Miguel. Bueno, es un gusto pasar la palabra al señor Leo Heller, el relato especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, que nos manda algunas reflexiones sobre derechos humanos al agua y el saneamiento en el contexto de la pandemia actual. Leo, por favor. Muchas gracias, Miguel. Leo, te escuchamos. Te escuchamos bien. Sí, Leo, te escuchamos. Ahora no. Ahora el micrófono está desconectado, Leo. Sí, Leo. ¿Cómo? Ahora sí, ahora escuchamos. Ahora escuchamos. Para la actuación de pandemia, desde un punto de vista, desde una perspectiva de los derechos humanos al saneamiento. Y creo que cuando se utiliza esta lente analítica, se mira la pandemia un poco distinta de la mirada más tradicional. Yo voy a intentar explicar eso hoy y pienso diciendo que parto de algunas premisas para pensar cómo mirar para el problema de esta perspectiva. La primera premisa es que la idea primaria más importante para contener la pandemia es el lavado de las manos. Y eso está muy evidente. Y eso está muy evidente. Las autoridades de salud pública han enfatizado eso todo el tiempo. junto, obviamente, con el aislamiento social. Pero el lavado de las manos es algo que es central para el sector de agua y saneamiento. Y para lavar las manos, obviamente, se necesita de jabón y agua. Jabón se puede obtener individualmente, de alguna manera, pero para obtener agua continua, es dura, es necesaria la fuerte presencia del Estado. Una segunda premisa, que sabemos de eso y muchos han enfatizado eso, una gran cantidad de personas que continúan seguras, accesibles, accesibles, todo el tiempo, en todo el mundo, son como 2.2 mil millones. Tercero, es que esta cantidad de personas que continúan seguras no se distribuye de manera uniforme por las poblaciones, por las clases sociales, por los grupos populacionales. Sabemos quién tiene y quién no tiene acceso a la agua. Y eso es muy central. Cuarto, es que, en mi perspectiva, el virus no es democrático. Muchas personas han escrito que si el virus es democrático, él afecta a todos igualmente. No me parece que es la situación. Las personas que viven en situaciones más vulnerabilizadas, van a ir a la región y, afortunadamente, van a morir más. Y eso precisa ser legado en cuenta. Los que tienen capacidad financiera, tienen más posibilidad de se prevenir, de se proteger, de vivir lejos de aglomeraciones populacionales. Y esto es muy importante. Los que todavía viven en situación de vulnerabilidad, muy probablemente, terán esta vulnerabilidad exacerbada durante la epidemia. Serán exacerbadas, por un lado, porque las personas enfermarán más. Y, segundo, porque los impactos económicos de la pandemia, segundo, de las medidas para prevenir la expansión de la pandemia, afectarán muy fuertemente a la gente que no tiene empleo, que tiene un trabajo precaritado, que vive en situaciones de aglomeraciones, de otros comunidades. No sabemos exactamente cómo la pandemia va a proceder en nuestra región, en América Latina y Caribe. Está empezando, estamos en las primeras semanas y vivimos en una región que es la más desigual del mundo, una región con altísima urbanización, una región con altísima concentración de asentamientos informales. No sabemos precisamente cómo la epidemia va a progredir en estos asentamientos informales donde hay mucha concentración populacional y muchas veces bajísimo acceso al agua de forma continua y en cantidad suficiente. Entonces, estas son algunas premisas que parto para pensar cuáles son los mensajes principales que debemos enviar. Yo diría que la mensaje más central es agua para todos, agua para todos en cantidad suficiente, continuamente y de manera adecuada para que las personas puedan ejercer su higiene de la menor manera. Eso significa una énfasis del sector de agua para justamente las personas que viven en situaciones más vulnerables. Esto incluye muy cuarentemente los asentamientos informales, como queremos llamarlos, a ver las escurios, comunidades, pero la gente que vive donde no hay una organización convencional, uno, y dos, otras situaciones que en mi perspectiva veritan una preocupación y una atención clave. Una, son las personas que viven en situación de calle, la gente que vive en la calle. Dos, los presidios, los billones que tienen agua suficiente y continua. Tres, no sé cómo hablar en español, pero serían los asilos en que habitan las personas mayores que tienen bajo ingreso. Esa es una área en que se puede ver una gran expansión de la epidemia. Es fundamental que agua sea llevada suficiente también para las personas mayores, porque sabemos que son los que, sobre todo, si tienen comorbidades, los que tienen más riesgo de morir. Una otra medida muy central, y un otro mensaje, yo diría, muy central, es que nadie puede ser privado del acceso al agua por incapacidad económica. no estamos más en esta emergencia sanitaria en el momento de desconectar personas y familias que no pueden pagar por el agua. Es necesario cancelar, suspender inmediatamente todo tipo de desconexión de la gente, de los sistemas por incapacidad de pagamento. Por otro lado, es necesario reconectar los que tienen sus conexiones cortadas porque no pagaron la fatura en el pasado, en los meses anteriores. Entonces, todo debe tener acceso independiente de su condición financiera. Sería importante también, en ese aspecto, considerar muy seriamente que no cobrar agua de las personas pobres. No cobrar agua de las personas pobres significa liberar presupuestos familiares para otras necesidades de esas familias, por ejemplo, comida, alimentación y otras importantes como jamón, alcohol, para la higiene. Entonces, liberarlas de pago de agua para que puedan confrontar la pandemia de una manera más adecuada. Algunos pueden preguntar, pero, con estas medidas vamos a comprometer la sustentabilidad financiera de los prestadores, eso no es justo, los prestadores tienen que mantener su salud financiera para mantener un buen servicio. Mi mensaje es que no hay momento de pensar en esto, pensemos en esto después que la pandemia y aparte, la prioridad ahora no es salvar las empresas pero salvar las vidas y la sustentabilidad y financiera de la regla después con presupuestos públicos, transferencias y otros mecanismos, pero no es momento de dejar de fornecer agua para todos de la mejor manera posible con bases en argumentos económicos. estamos pasando por una muy seria emergencia sanitaria con muy riesgos de perdernos ciudadanos, colegas, compatriotas y el momento es de salvar lo mejor posible la vida, las vidas y el sector de agua tiene una gran responsabilidad en ese actual contexto. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra. Ahora quisiera presentar al señor René Gómez de Arquía, coordinador de la Agenda de Negocios Verde del CAF, soluciones y ponencia a hacer soluciones y desafíos para su sustentabilidad. Muchísimas gracias. No sé si quisiera verificar si me escuchan primero. Perfecto, escuchamos bien. Excelente. Bueno, muchas gracias por esta invitación al webinar tanto a UNESCO a OMS, OPS y a todos los organizadores. Permítame transmitir el saludo de Julián Suárez que es el vicepresidente de Desarrollo Sostenible a todos los y a cada uno de los colegas de esta audiencia. En esta conversación voy a compartir con ustedes tres temas. El primero es el apoyo de CAF a los países socios en el ámbito del COVID-19. El segundo tema que quiero hablar con ustedes es el qué. ¿Con qué herramienta en el sector CAF instrumentaliza este apoyo? ¿Qué es la estrategia de agua 2019-2022 de CAF? ¿Y el cómo? Sobre el abordaje que tiene CAF es una mirada de construcción de sinergias en México. El apoyo a los países en el sector agua asociados a sectores claves en la respuesta a esta pandemia. Sobre el primer punto, CAF como aliado del desarrollo a América Latina puso a disposición una línea de crédito de emergencia de rápido desembolso hasta 2.500 millones de dólares americanos que le permitirá a las autoridades de la región ofrecer una respuesta rápida y oportuna para mitigar los efectos de la expansión del COVID-19 y aportar a la continuidad de las operaciones de las empresas y la recuperación del crecimiento económico. El objetivo de esta línea de crédito es agilizar la aprobación de operaciones que apoyen de manera rápida y eficaz las medidas de emergencia que están adoptando nuestros países para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía y en la calidad de vida de las personas. Esta medida anunciada el 23 de marzo es una iniciativa que se sumó a una ya anunciada el pasado 3 de marzo que consistió en una línea de crédito contingente por hasta 50 millones de dólares por país que se puso a disposición para la atención directa de los sistemas de salud pública y también la disponibilidad para contar recursos de cooperación técnica no reembolsable hasta 400 mil dólares por país para iniciativas relacionadas a esta con la cultura global. Ese es el apoyo efectivo que fue anunciado y en varios componentes está ya en proceso de implementación. Sobre el segundo tema que quiero conversar con ustedes es sobre este instrumento de la estrategia del agua 2019-2022 dentro de un se coge el agua perdón pero me ven bien porque a veces se nubla la cama perfecto gracias perdón dentro del sector agua bueno por definiciones integradores y estructurante en la planificación y también en los procesos de inversión para el desarrollo la estrategia de agua de CAF guía su apoyo a los países socios en forma consistente con los objetivos al desarrollo sostenible y a los acuerdos y convenios internacionales. el objetivo ¿perdón? el objetivo estratégico es el de promover el acceso seguro al agua potable y al saneamiento para las poblaciones contribuir al desarrollo productivo de los países mediante uso eficiente del agua así como la reducción de la contaminación hídrica la preservación de los ecosistemas y la protección contra los desastres relacionados con la sedia que es el agua en un principio como se dice en inglés nadie así es spell out sobre pandemias pero obviamente hoy es el día de adecuarse reconsiderar y en forma inmediata establecer los mecanismos de implementación y un abordaje adecuado para este desafío esta estrategia de el CAF el agua tiene cinco líneas estratégicas la primera está muy asociada está completamente asociada al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible 6 parte de la premisa de avanzar y consolidar la seguridad hídrica en América Latina enfocando el apoyo a los países para alcanzar metas de calidad en los indicadores contenidos en metas como acceso seguro eficiente y sostenible a los servicios de agua y saneamiento mediante acciones que contribuyan tanto al acceso universal y seguro a los servicios urbanos como a la reducción de la brecha del acceso de agua tanto en el área rural como urbana y como bien decía Miguel muy enfocados en las metas 6.1, 6.2 y 6.3 la segunda línea estratégica está orientada a la economía circular al manejo sostenible de estos de los del agua residual de los ciclos y por consiguiente el de promover y establecer cinesias que apoyen el apuesto en valor de los servicios ecosistémicos la tercera línea programática es la agricultura familiar con base al uso eficiente del agua para el riego y también para el drenaje agrícola muy asociado a la conceptualización de la seguridad alimentaria y generación de excedentes de esta actividad productiva en lo posible sostenible local el cuarto la cuarta línea programática es la agricultura tecnificada bien en agricultura familiar hablamos de uso eficiente en agricultura tecnificada debemos hablar del uso eficaz asociada a una transformación productiva que permita una verdadera y sostenible generación de 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 activos para la población local originalmente con alcances limitados de desarrollo y el quinto la quinta línea está orientada a la gobernanza del agua que también han habido los varios comentarios de los colegas que me precedieron en este sentido acá tiene una acción importante en el apoyo a las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento para que para que estos operadores puedan optimizar su gestión como son la reducción de pérdidas y todo lo que es los datos basados en desempeño que son claves para poner en valor la gerencia de estas empresas muchas veces no reconocidas en su verdadera dimensión y en su verdadero desafío hoy en la comercialización bueno especialmente todo el tema de la no facturación y todos los montos no facturados y en los últimos años CAFTA está trabajando en una cooperación sur-sur muy orientado a la agenda del twinning o emparejamiento donde empresas de la región con diferentes grados de éxito apoyan a otras que requieren esa 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 experticia en particular el tercer el tercer tema que quiero compartir con ustedes el cómo cuál es este abordaje obviamente que ahora tenemos un desafío complejo y este desafío complejo requiere soluciones prácticas simples y efectivas dos de ellas son las siguientes cuando hablamos de agua y educación CAF ha incorporado en varias de sus iniciativas financieras la conceptualización de lo que es el huaixo o sea el tema de saneamiento e higiene agua saneamiento e higiene está incorporado en estos procesos de que acompañan a la inversión en la educación como son los programas mi agua o promadeco varios que son muy conocidos en la región el segundo enfoque es el tema de agua y salud y alimentación muy orientado a combatir la malnutrición en 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 programas de inversión con un enfoque que llamamos creciendo con agua segura entonces el establecer indicadores metas y sobre todo líneas de acción puedan en forma coordinada y complementaria alcanzar estas metas no solamente en un en un área de inversión que es muy objetiva y muy clara muy explícita en los países como es el abastecimiento de agua y el y las inversiones en saneamiento sino también que vayan acompañadas de indicadores cualitativos muy importantes como son aquellos contenidos en educación y en alimentación salud este este trabajo este abordaje que realiza CAF en esta coyuntura y creo como en todo esfuerzo de inversiones para el desarrollo plantea desafíos y ese desafío en este momento es el trabajo colaborativo que se avisa en forma eficiente y pronta a los impactos en el campo yo creo que muy importante que establezcamos respuestas soluciones y productos que puedan llegar al campo a las ciudades a los países de forma oportuna bueno finalmente comentar ustedes que CAF desde el 16 de marzo trabaja en forma bueno con el para garantizar su operatividad y los procesos críticos y los objetivos de la institución ante esta situación actual CAF activó su protocolo corporativo que sigue los lineamientos de OMS y que contempla medidas de prevención en todos los países en los que tiene operaciones como la adopción del trabajo remoto en el 100% al igual que planes de control en caso de presentarse algún contagio esto sobre todo para responder en forma ágil cuál es cuál es la característica de CAF con los países socios responder en forma ágil y ofrecer esas respuestas que están esperando bueno muchísimas gracias gracias Miguel gracias bueno muchísimas gracias por todo y ahora tenemos el gusto de pasar la palabra a la señora Blanca Jiménez Cisneros directora de la Comisión Nacional de Agua de México que nos va a hablar de las acciones y bajeras en el ámbito del agua y el COVID-19 Blanca por favor buenas tardes a todos amigos y amigos de la UNESCO y a muchos otros que reconocí de entre los que hablaron y entre los que ven la lista yo voy a hacer una participación muy orientada a la práctica debido a que me ha tocado ahorita estar al frente del tema del agua ante el COVID y recordando la participación que tuve dirigiendo el tema de cólera aquí en México en primer lugar y voy a compartir diez puntos no todo lo que estamos haciendo no todo lo que vemos pero que creo que es importante o por donde hay que empezar en primer lugar es indispensable que cada quien establezca sus prioridades desde su trabajo y desde su función en el caso de la Comisión Nacional del Agua y dada la estructura que tenemos en el país la prioridad número uno que tenemos es asegurar que todos los hospitales en particular los hospitales COVID tengan un acceso al agua segura para eso hicimos un levantamiento de todos los hospitales pero además fuimos a ver cómo en caso de necesidad de llevarles el agua mediante una pipa o carreta tanque asegurar que las personas tenían los teléfonos de nuestro personal para llamar a este servicio pero también y es una cosa que sucede mucho en América Latina limpiar las entradas hacia los hospitales y hacia los carros tanque había todo tipo de ventas de tortas de tacos de recuerditos y todo ahorita estamos aseguros que los hospitales vamos a poder llegar rápido conocemos los volúmenes conocemos los métodos de entrada estemos seguros que sus sistemas para recloración que tienen los hospitales están funcionando y sabemos cómo llevarles el agua la segunda cosa que les quiero compartir es que tenemos ya medido que en las ciudades por las medidas del COVID que tiene que ver no sólo con el lavado más frecuente de las manos sino que también la gente se está cambiando más seguido de ropa la gente está limpiando sus casas y ya también tenemos recomendaciones para hacer estos tipos de limpiezas el incremento del agua en las ciudades ha sido entre el 20 al 50% depende de la zona pero además y esto es una cosa que preocupa a los que tienen a cargo el suministro del agua ha cambiado los sitios a donde es la demanda más alta por ejemplo antes teníamos mucha demanda en las zonas escolares durante el día pues ahora todos esos niños están en sus casas y eso nos ha variado también los sitios de demanda además la curva horaria de suministro que todos los que operan los sistemas de agua conocen también vario de forma esto implica un reto muy importante para los organismos operadores para cómo hacer un suministro diferente por una parte pero también nos ha llevado a hacer mensajes a la población para que tenga un ahorro de agua mucho mayor generalmente los que operan las redes saben que las gentes que están más pobres tienen un servicio más malo y son las zonas con menor presión por lo tanto estamos viendo y pidiendo a las gentes más ricas que dejen de regar sus jardines que hagan un ahorro de agua y esto nos está incrementando la presión a las zonas más pobres que durante el día no se resumizaba el agua porque era gente que estaba normalmente trabajando adentro de las ciudades la otra cosa que estamos viendo es tenemos como segunda prioridad la atención en el caso de Conagua a las poblaciones rurales y a las poblaciones periurbanas más pobres no vamos a estar dando el agua a las gentes que tienen en el servicio y tienen un servicio deficiente tandeado y eso porque no nos vamos a dar abasto ya hicimos también un levantamiento de cuántas pipas y cuántas gentes se tendrían y eso no se puede hacer o sea estamos ante un problema que tiene a todo el país con problemas de agua demandando más agua además en el caso de México estamos entrando a la época de sequía es imposible o sea el reto ahorita del suministro es un reto que no lo van a poder enfrentar por eso necesitamos tener las prioridades lo que hemos visto es que en este caso los carros tanques o las pipas como les llamamos en México son muy eficientes pero también demandan muchos choferes estamos ahorita con el 46% del personal descontando a las mujeres a los viejitos nuestra población ya está muy grande a los que tienen hipertensión y a los que tienen obesidad y todos los que están en alto riesgo entonces Conagua tiene solo el 46% de su personal por lo tanto estamos mejor haciendo puntos de entrega para eso estamos consiguiendo tanques donados de las grandes fábricas y vamos a hacer puntos de entrega a las ciudades a donde las gentes van a poder ir a tomar agua en lugar de ir repartiendo casa por casa el cuarto punto no hay que perder de vista a mí me llama mucho la atención posiblemente ocurra en otros países hubo una reacción muy rápida del sector agua a que no hay que cortar el servicio a que no hay que hacer toda una serie de situaciones pero el sector eléctrico no trae al sector del agua en la línea el sector eléctrico si implementó una está implementando un sistema de no cortarle la energía eléctrica a los hospitales porque muchos de estos hospitales son hospitales en zonas rurales que no no tienen tantos recursos para pagar incluso se están montando carpa y eso lo tienen claro y cuando le estamos pidiendo que por favor no le cortaran la energía eléctrica a los organismos operadores de agua que ya no pueden pagar la tarifa eléctrica a eso sí se opusieron a pesar que al cortarle la energía eléctrica a los a los a los a los a los operadores no sólo dejan a la gente sin agua sino también están dejando a los hospitales sin agua pero bueno esto está aquí estoy viendo que piden una presentación no la preparamos porque nos habían dicho que no era necesaria pero bueno podríamos luego pasarnos a punto también hicimos una comparación entre usar gel y agua para lavado de las manos aquí nos llamó mucho la la atención lo que muchos políticos están diciendo que también se ve que están desprendidos del problema de la gente porque dicen llámate las manos el problema es al día y utiliza y utiliza o utiliza gel el gel por lo menos es el doble de costo que el empleo del agua lo que nos está sirviendo de mucha propaganda este tema para conseguir un mayor apoyo hacia el tema del agua que al andar comprando gel que además en muchos casos está agotado también hicimos ya materiales de manejo del agua en las casas y de el uso del agua y cómo clorar muy rápidamente el agua para comunidades rurales y infrígenas y están traducidos ahorita ya a cinco lenguas de México hay como 80 todos estos materiales están disponibles para quien los quiera tener los vamos a traducir también al inglés y al francés estamos procediendo también a un tema que esto me parece muy importante de compras consolidadas está ahorita la con agua y los diversos organismos operadores de diversos estados todos estamos ahorita queriendo comprar cloro queriendo comprar dosificadores toda una serie de temas las compras consolidadas nos van a permitir no solo tener un mejor precio sino tener una mayor atención ahorita a nivel mundial también se están escaseando así como se escasearon las mascarillas y el gel pues también se está escaseando el cloro y dosificadores entonces el hacer compras consolidadas para el exterior uno representa un cliente más importante y nos está dando mucha más velocidad también tengan mucho cuidado ahorita están saliendo varios decretos en los diversos países de qué se tiene que parar y qué es indispensable y pueda seguir obviamente el tema del agua es un tema que lo ponen pero se nos olvidan otros pequeños detalles en el caso de México por ejemplo dejaron que todas las industrias que sirvan para operar sistemas de agua pueden seguir operando pero no perdón todas aquellas que les den mantenimiento y eso excluyó a toda una serie de cosas que nos sirven para operar se tuvo que modificar el decreto bueno ahorita lo estamos modificando en estos días muy importante la coordinación identifiquen quiénes son sus aliados dentro del gobierno en nuestro caso en institucional estamos colaborando con el Instituto Nacional Indigenista que es el que nos hizo las traducciones con bienestar que nos ayudó también a hacer necesidades de cómo cómo desinfecta o cómo tiene uno que lavar el piso cómo tiene uno que lavar una serie de cosas con cosas muy claras o sea es una taza de cloro en un litro en una cubeta de 20 litros de agua estamos también identificando recursos hay muchos recursos que se pueden utilizar en estos casos de emergencia que no solo están en el sector en agua sino por ejemplo en los centros de atención a emergencias en bienestar estamos haciendo toda una identificación de recursos apóyense mucho también con el ejército con la Secretaría de Marina estamos muy coordinados también ahorita solicitando las empresas donativos las empresas nos están pidiendo que les diga uno muy concreto que empiecen a preparar todas estas listas muy sorprendente y a lo contrario de que todo el mundo dice que el agua es fuente de conflictos lo que es el sector agua con las empresas de agua traemos una coordinación tremenda fue uno de los sectores que primero reaccionó y dijo no vamos a cortar el agua y estuvimos todo el mundo estuvo con sus gobernadores insistiendo hay incluso gobernadores que están dando 5 mil metros cúbicos de agua gratis y estamos constantemente haciendo teleconferencias el último tema y a lo mejor no sé si sea mucho esto específico para México nosotros somos una federación si bien el tema de la coordinación entre el presidente los gobernadores y los presidentes municipales entre cuándo salir no salir ha sido un poquito caótico en el tema del agua el sector del agua hemos tenido mucha mejor coordinación demostrando que tenemos una mayor capacidad de cooperación pues esto era lo principal que les quería compartir reglas muy concretas no me meto a todo estamos estableciendo prioridades y bueno pues encantada de compartir los materiales y también encantada de recibir comentarios y propuestas e ideas que se estén implementando en otros países muchas gracias muchas gracias Blanca Jiménez creo que ha dado un panorama muy importante del día a día y lo que se está haciendo en el país ahora vamos a un proceso de preguntas de que ahora somos bastantes hay una hay un aplicativo que ustedes van a encontrar ahí que pueden pedir y levantar la mano para poder hacer las preguntas vamos a hacer una por favor traten de ser concretos yo les voy a dar la palabra y y vamos a hacer cinco cinco intervenciones para que los los ponentes puedan hablar les parece bueno saben dónde levantar la mano hola Patricia creo que Eduardo Zamora tiene el momento de levantarse abriendo su micrófono ok hola buenas tardes les escribo les hablo desde Bolivia desde el municipio de La Paz quería hacer una consulta respecto a la primera presentación si bien no hay evidencia científica de que el coronavirus el COVID-19 puede ser transmitido a través del agua potable o los agua residuales en mi preocupación se había identificado la presencia del virus de personas infectadas entonces ¿podría descartar el riesgo de contaminación de transmitir este virus en la transmisión fecal o real? considero que debería ser importante poder hacer este análisis en la región considerando los estudios que pueden descartar o probar este tipo de hipótesis se realizaron en otro tipo de países con otras características que pueden descartar que pueden descartar o que pueden descartar que tengan Mi pregunta iba enfocada precisamente en lo que acaba de preguntar el compañero. ¿Cuál es el riesgo real de contaminación por encontrarse el virus en el agua y también en las aguas residuales? ¿Alguien más? Sí, Julio tiene la mano también levantada. ¿Aló? Sí, Julio, ¿te escuchas? Gracias. Lo que me interesaría mucho en el programa regional que se ha venido dando con las presentaciones es si el cambio estacional, pasar de un periodo de estiaje a un periodo de avenida o de un periodo de estiaje, implicaría cambios en los impactos que pudiera generar el COVID-19 en nuestros países. Gracias. María Nadieza Otero Valle. Quería consultar cómo se van a asegurar los insumos de... ¿Cómo se van a asegurar los insumos para la portabilización del agua? He escrito también cómo aseguramos los insumos para la portabilización del agua debido al cierre de fronteras. Sí, lo escuchamos. Bueno, mi pregunta está más relacionada con el tema de los datos. Para planificar una respuesta tenemos que tener datos actualizados y oportunos. Lastimosamente los sistemas de monitoreo de muchos de nuestros países están desactualizados y no son de buena calidad. Entonces, mucho de lo que JMP toma de las estadísticas nacionales da una visión no realista de lo que está sucediendo realmente en el campo. Entonces, acá es cómo podemos trabajar planificando y ejecutando acciones cuando los datos no son realmente buenos. Gracias. Tenemos ya los cinco, ¿no? Tal vez las preguntas que van asociadas al tema de contaminación. Y eso es parte de los dudos que tiene la mayoría. Si hemos pasado acá a una epidemia que fue H1N1, pudimos ver que todo el tema de los virus son muy sensibles al tema de la desinfección. Por eso hacemos énfasis de que la desinfección es importante para que tengamos agua segura en nuestras redes de abastecimiento. El otro, por ejemplo, que trabaja en el tema de insumo o de banco. Hola, ¿no? ¿Me escucha? Sí. Bueno, sobre el tema de insumos en particular, tanto, por ejemplo, varios de las acciones, cuando hablé de 400 mil dólares de cooperación técnica puestos a disposición de los países, varios de los países decidieron adquirir especialmente insumos para la seguridad hospitalaria, la seguridad de los profesionales de la salud. Al mismo tiempo, o sea, ustedes saben, CAF cumple con una función de asesoramiento, acompañamiento, el de orientar con las mejores y buenas prácticas en el sector. Sin embargo, nosotros respondemos a las solicitudes de cada país. Cada país requiere priorizar el tema correspondiente y, obviamente, respondemos en consecuencia. Pero si esta fuera la priorización y el requerimiento del país, por supuesto, sería atendido y escuchado. Tal vez un comentario también sobre los datos actualizados. Se está buscando apoyar a los países en una mayor comprensión sobre los datos e interpretación de los resultados de JMP. Hemos hecho todo un trabajo acá en el Perú, en Argentina, en México, para tratar y verlo y visualizar cuáles son las brechas de información que tienen los países, el análisis de la información y lo que más me interesa es cómo ponen la información de estos datos en su proceso de planificación. Identificamos que algunos países todavía están colocando en su planificación solo el tema de acceso, cuando tenemos que ver toda la mirada integral, desde la mirada de saneamiento y el no dejar a nadie atrás. Entonces, creo que ese es un proceso que podemos ir apoyando con ustedes, cuando estemos desde la organización, a ir mejorando este análisis de la información sobre los valores de los ODE. ¿Algún comentario también de la audiencia? Yo creo que también la experiencia que tiene México con la doctora Blanca nos puede dar una mirada de cómo están haciendo ellos con los insumos también. También. Me gustaría de hacer un comentario. Adelante, Leo, por favor. Yo creo que es una cuestión política importante porque estamos viendo en muchos países que en función de las consecuencias de las empresas ayudando a pagar los salarios, para que las empresas no siguen. Entonces, yo creo que un movimiento sería incluir los prestadores de servicios también para recibir apoyo gubernamental con recursos públicos para contratar gente porque creo que Blanca ha mencionado eso. Algunas personas se enferman, otros son viejos, y entonces se reduce la cantidad de... Por otro lado, también puede haber una queda de la faturación. Entonces, creo que es muy justo que los gobiernos, las empresas durante este periodo. El otro comentario tiene que ver con la vía feco oral, como investigador, no más como relator. En mi visión, no me parece correcto hablar de vía feco oral. Feco sí, porque se ha identificado el virus en las heces y también en las aguas individuales, pero estamos tratando de un virus que enferma el sistema respiratorio, gente, no el sistema intestinal. No hay ninguna comprobación de que la ingestión del virus por el agua, por el alimento, por las manos, puede provocar enfermedades. Lo que está muy consolidado es que las rutas de transmisión son sobre todo por inhalación de aerosoles de la gente que use, etc., o por contacto con los brazos de las manos si se contamina el aparello respiratorio. Entonces, es muy importante pensar en esto para pensar qué medidas deben ser tomadas por el sector de agua. Por ejemplo, la ingestión de agua no tratada no está comprobado que transmite el virus. Pero el agua no tratada que se usa para limpiar las pesquillas, yo creo que hay una hipótesis de que el virus se puede transmitir para el sistema respiratorio. Entonces, yo creo que es muy importante un avance en las investigaciones para entendernos mejor las rutas de transmisión. Porque mi preocupación es si enviamos una mensaje a la estertura de agua, que hay que hacer todo lo que no hicieron en los últimos 40 años, tratar el agua, tratar las aguas residuales, etc., etc., Podemos perder el foco, y yo insisto en esto, el foco más importante es agua para higiene, y no tenemos ese foco muy claro, mi preocupación es que estamos demandando del sector de agua tantas cosas, algunas poco relacionadas con el control de la pandemia, que ese mensaje no será efectivo. Gracias. Puedo intervenir, concuerdo completamente con lo que dijo Leo, concuerdo completamente con lo que dijo Leo. El tema ahorita es tener agua para limpieza de manos, agua para limpieza de las casas. Ya si hay estudios, si no están bien, están hechos con el COVID-19, con otros virus, que el tratamiento remueve en el agua al recibir los virus. Pero ese es un tratamiento que no lo vamos a implementar en los cinco o seis meses que dura la crisis. Yo creo que aquí hay que focalizarnos. Tenemos la crisis ya en todos los países en menos de una semana. En una semana no van a colectar datos, no van a hacer nuevas plantas potabilizadoras, no van a hacer saneamiento. Entonces, lo que sí sabemos es que si damos agua desinfectada, la gente tiene higiene, podemos controlar. Entonces, hay que enfocarnos a eso y no esperar a tener la película completa para empezar a actuar. Yo sé, y eso lo dice mucho Naciones Unidas, que si no hay datos, no puede uno planear. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que si uno tiene lógica, uno debe comenzar a actuar y hacer cosas. Y en la medida que la información se produzca, va uno afrontando, pero tenemos conocimientos para ver por dónde ir. Quisiera yo aquí ir a la pregunta que hizo, me parece que fue Bolivia, ¿no? O Venezuela. Bolivia. Hay, no son pocos los países que tienen los problemas de acceso a los suministros, y en este sentido es muy importante que haya un apoyo y una solidaridad entre varios países. Y qué bueno que está aquí UNESCO y qué bueno que están aquí diversos compañeros de Pajo. ¿Qué están haciendo las Naciones Unidas para asegurar que no haya bloqueos contra los países? Que no solo los países ricos tengan acceso a los reactivos, a los dosificadores. Yo creo que aquí hay un llamado que también México lo está empujando a que se haya una distribución más equitativa de todo el material para enfrentar este problema, no solo en el campo del agua, sino también en el campo de la salud. Que no sean los que tienen más dinero, los que pueden acceder a los suministros que se están haciendo más caros. Naciones Unidas debe estar jugando un papel de regulación y de acceso mucho más justo a todo. Con eso yo termino mi intervención. ¿Alguien más? ¿Hola? ¿Me escucho? Soy Omar Núñez de Honduras. Me parece que es importante dejar algo bien claro. Por ejemplo, Honduras en estos periodos y estos países de esta región están en la época seca. Muchas ciudades de estos países tienen problemas actualmente para abastecimiento de agua. ¿Qué pasa? Es decir, el tema del lavado de manos no tiene efectividad porque no hay agua en muchas comunidades. Algunas porque no tenían un sistema de abastecimiento de agua y otras porque los sistemas actualmente por la fuerte sequía del año anterior y este año están demasiado limitados. y las comunidades del área rural están pidiendo a gritos que ayuden a resolver el problema. Entonces, también hay otro hay otro tema que no tenemos que descuidar. juntamente con el agua tiene que ir una campaña de educación y higiene y prevención. Este tema es de suma importancia. Las personas especialmente del campo poco comprenden la forma de transmisión de este virus. Y entonces tenemos que asociar la educación al usuario juntamente con el agua. Bueno, un poco tratando de resumir los comentarios de los compañeros. sin duda el tema de la calidad del agua es un rol importante en el lavado de manos. No hay una transmisión directa y siempre se enfocó a que pudiéramos tener información sobre la calidad del agua en sí. Tener un enfoque no solamente de suministrar y lavar el agua con cualquier agua. Lo ideal es lavarse las manos con agua de calidad. Por eso la organización pidió que se mantuviera el cloro en el agua. Ahora, sin desfocarnos a la epidemia lo importante es no generar también otra epidemia con otros problemas. La calidad creo que en que la instancia es importante. Creo que el trabajo y la solidaridad que tenemos que tener como países ahí es donde juntan los esfuerzos de los diferentes países para hacer compras colectivas que se les puede facilitar el ahorro así como lo está haciendo México centralizando sus compras en el país se puede hacer pensando centralizar sus compras en la región. Eso también es otra otra opción que se puede ir discutiendo. Creo que este sector tiene un espacio muy grande de trabajo y de discusión para realmente buscar las mejores opciones para mejorar y prevenir este problema. Creo que tenemos un último grupo de consultas o comentarios. damos la última cinco por favor. ¿Puedo la gente? Sí, tengo a Ronald Alvarado Camacho y ¿Ronal? ¿Ronal? Otra persona es Rupert Gámez. Buenas. Sí, le saluda Rupert Gámez de parte de Water Mission Honduras. Mi intervención está más que todo orientada a ampliar o a preguntar un poco más acerca de si hay una estrategia o establecer también una estrategia incluso coordinada por las Naciones Unidas encaminada a abastecer los insumos a los sistemas de tratamiento de agua. Le explico por qué. Nuestra organización trabaja con sistemas de tratamiento de agua, brindando agua segura a comunidades rurales, más que todo en el departamento de Intimucal, Empira y el norte de Honduras. El problema que se ha tenido ahorita a la fecha es que, si es cierto, las juntas de agua tienen el dinero para comprar suministros, no encuentran los suministros para ellas mismas. Eso por una parte y por otra porque están restringidas en cierta manera para obtener estos insumos. Creo yo que, por ejemplo, hemos estado monitoreando para que los niveles de cloro estén a 0.5 partes por millón en cada una de las purificadoras comunitarias y sistemas de hipocloración. Sin embargo, es que están teniendo problemas incluso para obtener el sulfato de aluminio que se utiliza para la fluctuación. Y por otra parte, mi pregunta es también si hay alguna coordinación en cuanto a la orientación de fuentes confiables de información, ya que muchas de nuestras juntas han estado de cierta manera desinformadas acerca de cómo tratar el COVID en sus casas. Nosotros hemos tratado a través de espacios educativos o redes sociales, incluso con pocas, de orientarse de cierta manera. Pero sí vemos que incluso salen fuentes que no son confiables, incluso de estadísticas a nivel nacional y también de recomendaciones a nivel domiciliario. Sí, M.G. Balandra. Bueno, bueno. Bueno. Sí, se le escucha. Bueno, bueno. Bueno. Escuchamos bien. Ah, perdón. Es que yo aquí como que casi no veía que estaba conectado. Creo que tuve un error desde el principio de conectarme y quedó mi mano levantada. Ok, tenemos a Andrea. Andrea. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha. ¿Qué tal? Acá, Christopher Vivanco del Centro del Agua para Zonas Áridas, Casalac. Más que una pregunta, más bien hacer un comentario que me gustaría plantearle. Bueno, agradecerle a los ponentes primero las ponencias y decir que aquí, si bien hay desafíos súper grandes que abordar, también este tema de la pandemia del coronavirus es una oportunidad también que se debería aprovechar bien como para tenerla, digamos, como para generar una hoja de ruta bien establecida. En ese sentido, creo que el desafío mayor detrás de todo esto es justamente generar este vínculo a través de la gestión integrada de los recursos hídricos, debido a que hay que coordinar acciones entre todos los actores, priorizando, como decían los ponentes, el tema del agua y el saneamiento, el agua como prioridad para abastecer a las poblaciones, a las ciudades, etcétera. Pero esto, si nos va enlazado o vinculado con las otras áreas, digamos, ya sea educación, salud, etcétera, los esfuerzos que se hagan van a ser siempre un poco limitados en ese sentido. Yo creo que el llamado para todo es tratar de generar estas vinculaciones que se están realizando. En ese sentido, me gustaría compartirles así súper breve la experiencia que nosotros estamos llevando acá. Y en el caso de acá, de una región, estamos viendo que diversos factores se están poniendo de acuerdo, están generando mesas de trabajo virtuales, cosas que no se hacían antes, para ver cómo enfrentan esta crisis. Y eso es una experiencia súper rica y es algo que a lo mejor se tiene que replicar también para que todos se pongan de acuerdo y le den prioridad a ciertas cosas, como decían los ponentes. Y eso más que nada, gracias. Gracias. Patricia, y sería el último DJRM80 que te doy la palabra. Gracias. No sé si me escuchan. ¿Sí se la escucha? Gracias. Mi nombre es Daisy Rodríguez, de Guatemala. Una de mis preguntas, y es que oyendo todas las intervenciones que han tenido cada uno de ustedes, tanto los expertos como los participantes, es que me pongo a pensar que Guatemala tiene dos realidades bien duras en esta pandemia. Tenemos gente en un corredor seco, en donde dependen de la recolección de agua de las fuentes naturales, ¿verdad? De ríos que tienen que caminar kilómetros para poder llevar el agua a sus hogares y tener una acción de limpieza o higiene personal bien limitada. Aparte de eso, la desnutrición crónica que podemos tener en estas áreas vulnerables, que también va muy asociado con el acceso al agua. Y en otras áreas del país estamos en ambientes o en niveles, por ejemplo, tan altos de montaña, que tenemos, por ejemplo, a Todos Santos, Cochumatán, en donde no hay agua entubada. Lo que hacen es colectar agua de lluvia en aljibes para poder tener el resto del año agua para su higiene y alimentación. Entonces, yo quisiera escuchar recomendaciones con realidades como esta que enfrenta mi país. Nosotros, o al menos mi persona, trabaja directamente con áreas protegidas. Muchas de las áreas protegidas son las principales fuentes de captación de recurso hídrico para muchas de las regiones del país. Principalmente para la de Oriente, con la Reserva de Dios, Ferra, Sierra de las Minas. Y así podría mencionar muchísimas, pero principalmente quisiera escuchar alguna propuesta de cómo esta gente puede garantizar que su agua en cantidad y calidad podamos apoyarles. Porque se me hace complicado con esta pandemia para esta gente que tiene que caminar kilómetros o que tiene que tener aljibes para resguardar su agua, para poder tener higiene personal y también para cocinar. Bueno, pues recomendaciones, recomendaciones muy puntuales o, por ejemplo, desde la perspectiva de México, que capté algunas ideas. Pero les comento esto porque la verdad es que tenemos que presentar soluciones a corto plazo. ¿No hay más? Entonces, quisiera pasar la palabra entonces a los diferentes ponentes. A Miguel, por favor. Bueno, gracias por la pregunta de Cusber, ¿no? Recordar, sí, que la... Bueno, las fuentes confiables de información. La UNESCO difundió hoy un clip también sobre la fake news, ¿no? No solo respecto al agua, pero respecto a la información y comunicación en general, y en particular sobre esta situación del COVID-19. Lo que respecta al agua, la parte de comunicación, información, también de educación, son fundamentales, ¿no?, para lo que puede ser una cultura del agua o una nueva cultura del agua. Y acá pienso que es un poco un desafío que cada país, cada región tiene de abordar, porque no hay una mensaje universal. Como dice la ley de ahora, por ejemplo, en Guatemala, en Guatemala hay dos carreras muy distintas, pero en la región hay toda una diversidad, entre zonas urbanas, zonas rurales, zonas álidas, semialidas, húmedas, toda una riqueza que lleva a que no hay una mensaje. Ahora, la forma de comunicar, pienso que es fundamental. Primero, para mostrar una cierta empatía por las situaciones que existen, pero también para brindar información útil, que depende mucho, obviamente, de la situación local de cada población, en zonas con agua, como tomar todas las medidas de higiene que ayuden, y en las zonas sin agua, como hacer luz de una forma lo más eficiente posible. O sea, ¿qué priorizar? ¿Y cómo lo hacer? Y acá, destacar esa importancia mismo de la información. Por otro lado, en esto coincido también con el comentario del señor Vivanco, de Casalac, de las opcionales que se generan, para comunicar también a nivel de la gestión integrada de recursos hídricos, de los grupos que ya existen conformados, incluso pueden ser socios extremadamente valiosos en esta campaña de información. Y respecto a las fondos confiables de información, recordar que la OPS tiene en su página una lista muy detallada de recomendaciones para el sector de agua. En cada uno, todos, pienso yo, ayudar a difundir, para que haya un acceso a esa información. Y esto difundir, antes de más, dentro del sector de agua, pero también transformar algunas de esas mensajes en información intendible para comunidades rurales en particular, comunidades urbanas, lo que sea. Traduziéndolas en, bueno, son recomendaciones científicas, pero traduziéndolas a información que pueda ser accedida por varios niveles de la población. Y, bien, como dice el principio, es una realidad que no va, que lejos de presentar soluciones, o sea, el COVID-19 no es la cura para las enfermedades que ya se experiencian respecto al agua, no es la solución para inundaciones de sequías, al revés, va, torna estas situaciones bastante más complexas y también bastante más urgentes. Hay formas de abastección de agua en la forma urgente a las primeras poblaciones, por ejemplo, a través de autotanques, etc. Obviamente que no son soluciones sostenibles y son soluciones que ya en condiciones normales son complicadas y en este momento son más complicadas aún. Pero, dada la situación de emergencia sanitaria que se vive, deben ser contempladas y estudiadas. Bien, gracias. Leo, ¿le? ¿Puedo hablar de la...? Perdón, ¿quién? ¿Blanca? Blanca, sí. Ah, por favor, siga. El problema en efecto se asemeja mucho a la tensión del problema de sequías. Curiosamente, si la gente tiene agua, es mucho más fácil atender ahorita el problema de calidad por un tiempo corto. Si la gente tiene un poco de agua, aunque sea mala calidad, tenemos recomendaciones muy prácticas para desinfección que podemos compartir. Entonces, ahorita en la situación, o sea, no quiere decir que sea la solución, si una comunidad tiene agua, aunque sea poca, y el problema es desinfectarla, no nos estamos enfocando a estos problemas de contaminación, hay maneras de hacerlo. Para el problema, cuando no hay agua, hay diferentes razones por las cuales las comunidades no tienen agua. A veces porque ya están en zonas de acuíferos sobre explotados y se han sellado pozos. En situaciones de emergencia, ahorita estamos rehabilitando pozos para que las comunidades puedan acceder a esta agua. Y cuando ya tienen que ir, de plano no hay agua, que nos ha tocado comunidades, que el río está a 15 metros, sí, pero 90 metros para abajo, y es prácticamente, no pueden subir esa agua para bombear. Lo que tenemos nosotros estimado es que un litro de gel rinde para mil aplicaciones y que un metro cúbico de agua te da entre 250 y 300 lavados. Entonces, a esas poblaciones, lo que se les va a acercar es gel, aunque sea más costoso. Entonces, no hay una solución universal, tienen que ir viendo práctica por práctica y solución por solución. Y muy probablemente ante la, yo así como ahorita lo estamos viendo que estamos entrando a la base, vemos que el problema se nos va a venir muy grande y muy probablemente no podamos resolver todas las cosas, pero traten como de ir sacando, tipificando los casos y viendo cómo lo pueden resolver, habilitando pozos, llevando agua, llevando pipas, llevando tanques o llevando gel. Eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más del grupo que quiera presentar? Leo o René? Realmente yo creo que algo importante que necesitan nuestros colegas que están en el campo y nuestros compatriotas que están de una u otra forma siendo afectados son estas soluciones prácticas, como bien acaba de mencionar nuestra colega de Conagua. Yo creo que algo muy importante sería el poder compartir lineamientos o manuales, pero es muy fácil la aplicación, por ejemplo, para cómo hacer, o sea, para cómo tratar el agua en una forma muy puntual o con qué tipo de insumos o cómo hacer la rehabilitación de un pozo, cómo generar soluciones muy prácticas a través de un manual muy sencillo que pueda ser aplicado por las... En muchos lugares no hay empresas, hay unidades o de gestión rural o pequeñas ciudades. Hay un grupo, una pequeña entidad administrativa, cuasi técnica. Entonces, yo creo que este tipo de soluciones pueden ser muy, muy, muy provechosas y muy útiles en este momento, especialmente donde los presupuestos son tan diferentes y la disponibilidad de esos puestos y los mecanismos de contratación son tan variados y hay a veces que pueden ser complejos. Entonces, la solución que deberíamos darse yo creo que debería ser bastante práctica y partiendo de la experiencia de Conagua y algunas otras experiencias, yo creo que podríamos reunirnos, o sea, reunir ese bagaje de experticia y ponerlo en un manual muy práctico, ya sea para el área rural, para el área periurbana o inclusive para algunos lugares de centros urbanos donde existe la práctica del almacenamiento del agua. Yo no tengo muchas aportaciones para las preguntas. Lo que las preguntas me pasan es que los problemas son muy contextuales, no se pueden realizar soluciones para todos los países, para todos los espacios, para las zonas urbanas, zonas rurales, comunidades informales, etcétera. Entonces, eso me hace pensar que es muy importante el planeamiento en este momento. Estamos en un momento que requiere muchas respuestas del sector del agua en un tiempo muy corto porque la epidemia tiene una evolución muchísimo rápida, la curva, podemos intentar atenuar la curva, pero la historia muestra que puede ser muy, muy rápida. Entonces, planeamiento significa identificar prioridades en perspectiva. Prioridades en términos de, primero, identificar grupos, particularmente, locales, grupos más vulnerables, y dos, pensar en medidas que son muchísimo efectivas para combatir la epidemia. Insisto que el tema de la higiene en general es un tema prioritario. Me preocupa algunas situaciones, yo he mencionado eso en mi presentación, los asentamientos informales muchísimos en que la gente puede tener una familia de personas compartiendo un cuarto. Es muy importante haber agua en esta situación. La gente que vive en la calle, en muchos países, y lo digo eso por Brasil, la cantidad de gente en la calle está aumentando de una manera muy vertiginosa. Y yo veo que va a aumentar muy más con el desempleo, la falta de renta que la pandemia va a traer. Entonces, el sector de agua puede muy perfectamente priorizar, implementar grifos públicos, camiones, diferentes soluciones para no dejar a la gente que vive en la calle sin acceso al agua. Esta gente tiene muchas otras vulnerabilidades, comorbidades, también vive aglomeradas. Entonces, el riesgo de una expansión muy violenta, muy rápida de la pandemia en estos espacios es muy grande. Entonces, una mirada ¿qué podemos hacer para disminuir el ritmo de evolución de la curva con medidas prácticas de saneamiento y agua, sobre todo agua, para garantizar la higiene de la gente? Patricia, si me permite, por favor. Adelante. Gracias, les habla Henry Hernández, yo hago parte también del equipo técnico regional de agua y saneamiento de la OPS y muchísimas gracias por los comentarios, por las reflexiones, por las presentaciones. Y solo quisiera hacer énfasis en algo que ya se ha mencionado pero que me parece bastante importante y es el gran desafío que tenemos para atender generalmente en situaciones regulares y ahora en una emergencia salud pública como esta que es el tema de la continuación y quiero tomar las palabras de Blanca que me encantaron cuando dice si hay lógica se pueden hacer cosas. Yo creo que es importante parar un momento, parar un momento y lo decía Leo ahora y planificar. ¿Qué significa planificar? Significa ver cómo vamos a ir después del 1 para el 2 y para el 3 y así sucesivamente y los países tienen mecanismos de coordinación. Es importante que identifiquemos esos mecanismos de coordinación. Son mecanismos sectoriales, mecanismos intersectoriales porque tenemos la gran oportunidad de seguir posicionando y seguir haciendo abogacía el componente de agua, sanamiento, higiene en los demás sectores. Cuando Leo por ejemplo habla de estas comunidades vulnerables que están en las calles es importante saber o pensar que tenemos que poner puntos para higiene de lavada de manos y que esté muy vinculado al tema de comunicación de riesgo. Otro punto importante es la comunicación en la percepción para saber cómo vamos a llegar a los mensajes. Otro punto es qué vamos a hacer para seguir posicionando el tema de higiene de manos o de higiene lavada de las manos en los puntos cerrados que son concentrados y en donde es importante mantener el acceso y la calidad. Y seguramente muchas preguntas iremos viendo cuáles respuestas hay pero que es importante que nos sintonicemos por eso exploremos por un lado esos mecanismos de comunicación desde por ejemplo el nivel regional está un grupo que está siendo coordinado por UNICEF y coliderado por la OPS que es el grupo regional WASHLAC en situaciones de emergencias y desastres tendremos la próxima semana una sesión para ver cómo seguimos apoyando a los países con algunas orientaciones prácticas pero ver y digo sentarse virtualmente porque estos espacios como el que hemos tenido el día de hoy nos permite rápidamente priorizar y decir qué es lo que necesita la gente para poder hacer frente a esta pandemia entonces también ese llamado que estaba haciendo el colega de Chile de que nos coordinemos la experiencia que están teniendo a nivel local va muy de la mano con parar un momento y organizarnos ver qué grupos sectoriales hay ver cómo el sector de agua y sanamiento se conecta con educación se conecta con salud el tema de agua sanamiento higiene en los establecimientos de salud el tema de la limpieza y la higiene en establecimientos de salud en el hogar y hay mucha información que está preparada pero que la tenemos que ajustar para dar respuesta al COVID-19 entonces es la oportunidad de que nos revisemos frente a esas herramientas que son importantes poner ahora para la respuesta para ser oportunos porque la velocidad de esta enfermedad nosotros tenemos que ganarle y tenemos que ponerla frente a esas prioridades frente a esas poblaciones vulnerables y creo que una buena oportunidad es revisemos que hay mecanismos y herramientas de trabajo sectorial e intersectorial ya hay muchos avances y esta es la manera para seguirlo consolidando gracias cambio gracias Henry bueno creo que Henry ha dado un resumen de la mirada de la reunión y le agradezco pero veo también en esta reunión una oportunidad una oportunidad de intercambio de experiencias creo que México nos ha dado el día a día cómo cómo lo está afrontando cuáles son sus limitantes cómo ha podido afrontar y priorizar los hospitales cómo cuáles son sus desafíos con los organismos operadores con el corte de energía veo nos ha presentado toda una mirada del derecho humano al agua de no olvidarnos de las condiciones más pobres la necesidad de no pensar también en el desafío que vamos a tener en el futuro pasada esta epidemia cuando las personas sin trabajo o todo el tema de recesión económica que se puede ver hacia adelante la mirada de mejorar las condiciones sanitarias del sector mejorar la calidad del agua mejorar diferentes enfoques del saneamiento la importancia de la higiene que reviste a nuestros países tenemos diferentes miradas y la importante del proceso es cómo sumamos esfuerzo cómo sumamos esta mirada de agua y saneamiento para América Latina cómo podemos hacer sinergias entre nosotros cómo activar esos mecanismos regionales hemos hablado también de los problemas que se enfrentan para las compras México presentó cuáles eran las compras que habían cómo se habían ahorrado en el país igual tenemos mecanismos subregionales de los países donde se pueden hacer compras colectivas donde pueden bajar los costos y donde se puede tener incidencia como región la mejor forma de trabajar es una mirada más integrada de mirada de región no es todo no es los organismos estamos ahí a un lado para ustedes para apoyarles para sumar esfuerzos y esto es una mirada que todos podemos compartir por eso les agradecemos agradecemos también a UNESCO toda la iniciativa que podemos mover esta forma de comunicarnos ahora virtualmente lamentamos que en las primeras presentaciones tuvimos todas las interrupciones de la llegada de la gente pero es un comienzo un comienzo para que podamos buscar nuevas formas de inventarnos nuevas formas de comunicarnos y nuevas formas de crecer este es un problema que nos va dando diferentes sorpresas pero vamos tomando la experiencia de los países que ya lo están sufriendo sin duda va a llegar a nosotros pero que lleguemos con mejor preparación y esos planes de emergencia que se quiere Henry hizo una mirada esta es una emergencia lastimosamente América Latina nos la debimos con muchas emergencias y tenemos experiencia podemos salir adelante pero tenemos que trabajar unidos en este proceso así que les agradecemos agradecemos a los ponentes que nos acompañan también por ilustrarnos con sus conocimientos con su enfoque su experiencia a Miguel Gloria por toda esta iniciativa de trabajo conjunto a Leo Heller por el trabajo y una mirada del derecho humano a René Gómez como una mirada de soluciones hacia la sustentabilidad y los aportes que pueden dar como CAS a Blanca Jiménez desde la mirada de su experiencia de su trabajo de día a día de cómo lo estamos haciendo eso nos nos enriquece muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde 21 21 21 22 23 23 24